Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy va a ser un vídeo un tanto distinto ya que ya de partida no me vais a ver encima de la bicicleta ni tampoco me vais a ver la cara porque voy a entrar directamente en materia. El vídeo de hoy lo voy a utilizar para explicar cómo crear un segmento ya que Strava, que es la red social por excelencia del deporte, pues tiene infinidad de funciones que por mucho que empecéis a estudiarlo pues es como si no os la acabarais y bueno, me voy a centrar concretamente en esta que os he dicho que es el cómo crear un segmento porque sois varios los que me lo habéis pedido, ya no solo esto sino que también pues os vaya haciendo más introducciones y conceptos básicos de Strava pues poco a poco, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer principalmente y esto hay que matizarlo que es para crear un segmento de Strava al menos en la forma en la que yo sé hacerlo y siempre lo he hecho de esta manera. Principalmente lo que tenéis que hacer es primero hacer una actividad, o sea, no podéis crear un segmento de Strava si no habéis pasado previamente por ese mismo segmento en alguna de vuestras actividades que tengáis guardadas. Entonces, en este caso, yo lo que he hecho es, por ejemplo, hoy salir a entrenar, aquí tenéis la ruta, que he hecho un paseo y tal y cual, entonces voy a coger y voy a marcar un segmento de Strava que he hecho en la ruta de hoy que he visto que no estaba marcado. Entonces, entramos directamente en la actividad, esto todo hay que matizar que hay que hacerlo desde lo que sería la versión de escritorio de Strava, no se puede hacer a través del móvil y entonces una vez estamos en la pantalla de actividad, pues ya vemos aquí que nos salen todos los datos del kilómetro, el tiempo, la distancia, el recorrido en el mapa y aquí nos salen los segmentos que hemos realizado y entonces ya habéis visto que yo, pese a haber hecho hoy un recorrido de 30 kilómetros, pues prácticamente el recorrido que he hecho hoy no tenía casi ningún segmento de Strava marcado. Entonces, yo lo que me gustaría marcar es un segmento que hay aquí que me gusta mucho que es desde el pueblo de Ircio hasta la llegada a la autopista que es donde he girado y vuelta al pueblo de Ircio, pues porque creo que puede ser interesante para ver o para poder medirme con otros usuarios o incluso también veo que puede ser interesante para yo analizar mi tiempo con respecto a otras sesiones que pueda hacer y ver cómo estoy mejorando y cómo estoy progresando en cuanto a mis entrenamientos. Entonces, es muy sencillo, lo que tenéis que hacer es ir directamente aquí, aquí donde pone crear un nuevo segmento, hacéis clic ahí y os aparece esta ventana, crear segmento. Entonces, antes incluso de dar siguiente, que esto es lo que muchas veces igual por las frisas y tal solemos hacer, pues lo que tenemos que hacer es a través de este botoncito verde, marcar desde dónde queremos empezar a hacer el segmento. Entonces, una vez tenemos ampliado el mapa para ver el punto exacto a través del cual queremos empezar el segmento, lo que tenemos que ir es al punto verde para marcar el punto de inicio. Entonces, yo lo que haré es marcarlo, pues, por aquí, justo a la altura del cruce, porque puede ser una referencia de cara a cuando empezar. Y entonces, luego, esto lo que haría es toda la parte de Ircio hasta la autopista, que es aquí donde he bajado a la autopista, y luego desde la autopista, pues lo que tengo que hacer es volverla exactamente al mismo lugar. Entonces, yo lo que puedo hacer es ir adelantándolo por aquí, que en este caso lo puedo hacer incluso por aquí en vez de ir punto por punto, y ahí ya veis que encaja exactamente el punto en el que ha sido el comienzo. Entonces, aquí directamente ya cuando tenemos seleccionado el segmento o la parte de ruta que sobre la que queremos marcar un tiempo o ver a partir de ahora todos los tiempos que hagan, no solo nosotros, sino el resto de personas que pasen por ahí, pues lo que tendremos que hacer es darle a siguiente y aquí lo que tendremos que hacer es darle a crear mi propio segmento, porque sí que es verdad que aquí siempre te marcarán segmentos que haya similares con tal de que no existan duplicidades, pero como en este caso yo no había visto ningún segmento similar, pues a mí me interesa crear el mío propio. Entonces, aquí tendréis que dar a crear mi segmento. Aquí es donde ponéis un nombre, que en este caso será Ircio Autopista Ircio, y aquí ya tenéis dos opciones, que es hacer este segmento que sea privado, si solo sois vosotros los que queréis ver cómo estáis progresando en ese mismo segmento sin tener que mediros a nadie, o hacerlo público, que es aquí donde todas las personas que pasen por ese segmento hagan esa ruta exactamente igual, pues es donde os podréis medir contra ellos y mirar, pues si vais más rápido, si vais más despacio, qué diferencias tenéis en concreto al respecto. Entonces ya directamente aquí le dais a crear y ya automáticamente pues veréis que si refrescáis vuestra sesión de entrenamiento, aquí ahora os aparecerá este segmento. Sí que es verdad que una vez lo creas, siempre de primeras hasta que se empieza a refrescar y empieza a hacer un poco de buffer históricamente para ver cuántas personas han pasado por ahí, pues es posible que aquí parezca que tenéis el com de este segmento, pero pues pasadas unos minutos o incluso pasadas unas horas, pues veréis que es probable que haya más personas que hayan marcado en años anteriores un segmento, un mejor tiempo en este segmento y por eso pues ya no tendréis este com. Así que esta es la forma más sencilla y simple de crear un segmento de Strava, realmente tampoco conozco otra, así que nada, de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy. Ya podéis también comentar si hay alguna otra cosa de Strava que os interesa saber y también pues darle un me gusta si os ha gustado que de vez en cuando haga este tipo de vídeos más centrados en Strava y no tanto pues en lo que voy haciendo en el día a día. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales.